Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros. Y ahora vamos a hablar de un tema de nutrición, pero de nutrición en pacientes diabéticos, porque hay muchos mitos referentes a este tema que es importante aclararlos. Para eso me encuentro con Ana Belén Bermúdez, ella es nutricionista y vamos a abordar este tema tan interesante. Ana Belén, ¿cómo estás? Hola, hola, Yaki, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida a este tema que es tan polémico porque muchas veces cuando hablamos de pacientes diabéticos hablamos de dulces. Así es. ¿Tiene relación o no tiene relación? Así es, justamente tú me lo mencionabas en corte, que normalmente cuando ya te diagnostican, en este caso, esta patología que es la diabetes, pues de una lo único que piensas es, desterremos un poco, eliminemos de la dieta el tema de los dulces. Pero no es así. O de las frutas también. Así es. Pero realmente no es así, hay muchos errores que cometen, en este caso el médico, el endocrinólogo, que a veces dice suspenda por completo los carbohidratos. Así es, hay mucha gente que dice, la diagnostican de esta enfermedad y dice, Dios mío, ya no voy a poder comer algunas cosas. Así es. Entonces, vamos aclarando entonces, ¿qué es lo que no deberían comer? Así es. Bueno, comenzando un poquito, el 14 de este mes recordamos el Día Mundial de la Diabetes, que es una enfermedad que actualmente es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Guau, qué importante informarnos de la manera correcta. Sí, así es que para prevenir o si es que ya en casa, si conocen a alguien que, bueno, que tiene la patología, pues simplemente tratar de que esto se evite complicaciones, porque hay muchas enfermedades relacionadas con la diabetes como complicaciones asociadas, como el tema de los riñones, el tema del cardíaco, el tema de los nervios, hasta incluso ceguera y muchas otras cosas más. Entonces, es importante que es la alimentación para cuidar un poco que hayan estos picos de glucosa o azúcar en sangre y tratar de mantenerlos, que no hayan estos picos, que no solamente con la alimentación, sino con la actividad física, podamos regular un poco. ¿De qué manera lo hacemos, Ana Belén? Bueno, inicialmente hablábamos de los famosos carbohidratos y con por qué se los recomienda suspender por completo. Bueno, la idea es que no sea así, esto realmente es un mito, el de suspender los carbohidratos. La idea es controlar, hay muchas dietas que se siguen en base a eso, como el conteo de carbohidratos, en cuanto a porciones, ya puede ser esto, lo podamos guiar por medio de tazas o, en este caso, cucharas medidoras, que las encuentran en los supermercados. Entonces, lo importante no es eliminar, sino reducir las cantidades. Porque como todo ecuatoriano, recordemos que, por ejemplo, el arroz es prácticamente la mitad del plato de arroz, y no, no es un buen almuerzo. Y sí, sí, justamente podemos chequear el platito, que es como una... Acá tienes una muestra. Exacto, es una referencia como un plato saludable, para que de forma un poco más gráfica podamos ver cómo podemos incluir los nutrientes en el plato. Si te das cuenta, nosotros tenemos la costumbre, como ecuatorianos, de casi la mitad del plato, sea la fuente, en este caso, del carbohidrato, que comúnmente es el arroz. El arroz, así es. Pero la idea de este plato menciona que se intenta recomendar que la mitad de ese plato, en cambio, sean vegetales, mientras más colores, mejora. Al menos tres colores que tengan su ensalada, mucho más aporte de nutrientes. Y normalmente, ahí los vegetales, miren, si se dan cuenta, es la mitad. Toda esta mitad del plato. Ahí los socios se lo pueden enfocar de cerquita para que podamos ver. Toda la mitad del plato es de vegetales. Así es. De vegetales. Y en esta parte, en esta cuarta parte de aquí, es una referencia con el tema de los carbohidratos, que en este caso puede ser, como podemos aquí en la mesa también, tenemos el arroz, tenemos en este caso el verde o los granos. La menestra también, que también es muy común poner la otra mitad. Y en la otra porción, o el otro 25% del plato, pues una proteína, que normalmente puede ser proteínas que sean magras, o sea que no tengan mucha cantidad de grasa también agregadas. Por ejemplo, el pollo, la res, cortes que no sean grasosos, o el pescado. Bueno, ahí tienen, el cerdo también a veces me dicen, no, el cerdo no, no lo puedo coser. No, el cerdo también puede ir. En el caso de las frutas, acá las podemos mezclar y con la ensalada, por ejemplo, ¿sería una opción? Sí, podría ser una opción y tampoco se pueden, se recomienda que se suspenda por completo las frutas, porque las frutas tienen una fuente muy alta de fibra y esa fibra me ayuda a mí a controlar que no se hagan estos picos de glucosa en sangre. Perfecto. Explicamos la fibra y la fibra la encontramos en los vegetales y en las frutas, como tú mencionas. Puede ser mezclada en las ensaladas o puede ser realmente consumida luego del almuerzo. Humediatar o lo que sea, preferible que sea fruta en su estado natural y no la proceses, no consumas jugos, que a la larga igual eso sí hace, porque haces la unión de muchas frutas, por ejemplo, una naranja o una naranja. Así es, que aumenta totalmente. Exacto. Perfecto. Ana Belén, tenemos algunos mitos sobre, referente a la alimentación de pacientes diabéticos, así que los vamos a ver en pantalla y los vamos a ir comentando a continuación. Vamos a ver, vamos a ver, ahí lo vamos a mostrar, ahí está. Vamos a viendo mitos de alimentación de pacientes diabéticos. Los jugos verdes mejoran la glucosa y ayudan a perder peso. Ya, realmente esto sí es un mito. Es un mito. El jugo verde es únicamente como un shot de vitaminas y minerales y fibra que le estás mandando a tu cuerpo, pero no va a incidir con nada con la pérdida de peso ni de grasa corporal. Es simplemente, si no estoy acostumbrada a consumir los vegetales de su forma natural, como ensaladas, porque no me gustan, pues los licudo y me los consumo. Pero sí puede ser positivo, no viene siendo negativo para un paciente diabético. Puede ser positivo. La idea también tampoco es exagerar, porque a veces lo hacen todos los días, un par de veces al día. Entonces también el exceso también de ciertas sustancias, como por ejemplo los vegetales verdes, pueden traer igual consecuencias luego. Entonces la idea es por lo menos cuidar los excesos. Yo les digo unas dos o tres veces a la semana que se consuman un juguito, pues está súper bien. Perfecto, Miana Belén. Vamos a ver otro mito en pantalla en este momento para irlo comentando y obviamente aclarar todas las dudas referente a este tema. Vamos a ver, si estoy delgado, ¿nunca tendré diabetes? Realmente eso es un mito. ¿Un mito? Así es. Hay muchos factores de riesgo que pueden incidir tener diabetes, como por ejemplo la edad mayor de 40 años, tener ya sobrepeso, obesidad, tener antecedentes en familia, genéticos, diabetes. ¿Puede venir la diabetes solamente genética, no referente a que has tenido una alimentación poco saludable durante tu vida? Sí, puede ocasionar que sea solamente genética. Porque es por ejemplo la diabetes tipo 1 muy relacionada con eso también. Recuerden que hay dos tipos de diabetes, una que realmente el cuerpo no produce para nada insulina y que eso ya viene de parte genético más y la diabetes tipo 2 en cambio tú la adquieres por malos hábitos en general. ¿Por qué los niños también hay un aumento de niños y pacientes que están teniendo bastante diabetes? ¿A qué se debe? Netamente es los hábitos, la industria alimentaria y todo lo que nos da en general los supermercados de la cantidad muy excesiva del consumo, no solo de azúcar como tal, sino de carbohidratos, a eso iba. O sea, el azúcar como tal, como postre, como torta, como helado, eso obviamente va a influir, pero también el exceso del arroz, el exceso de las pastas también pueden incidir. Y nosotros que tenemos una alimentación muy carenada. ¡Oh Dios mío! Vamos a tener que cuidarnos entonces. Ana Belén, tenemos otro mito que vamos a ver en pantalla a continuación para poderlo aclarar, que es importantísimo tener, sobre todo en este mes, que es el mes donde vamos a conmemorar esta enfermedad. A ver, ¿no tengo que controlar mi dieta porque ya estoy tomando fármacos para la diabetes? Bueno, esto de aquí realmente es un mito. Esto de aquí no se debe dar porque normalmente el endocrinólogo o el médico que te está guiando con el tema de la diabetes, pues siempre deriva a nutrición para que pueda ser un complemento de la patología. Incluso he tenido casos en mi consultorio que han revertido la enfermedad por mejorar sus hábitos de alimentación. Entonces la alimentación es súper clave. ¿Casi que un 80% Ana Belén? Súper clave, muy clave. La verdad es que hay pacientes que han dejado por completo de consumir medicamentos y es un ahorro increíble. Claro, que si nadie quiere estar ligado a tomar medicina de por vida. Simplemente cambiando hábitos en alimentos y cambiando hábitos en su tema de ejercicios también. Último mito Ana Belén para que podamos aclararlo para toda la gente que está en pantalla. A ver, vamos a ver. Este mito dice, si soy diabético, ¿tengo que tomar lácteos desnatados en lugar de enteros? Ya, bueno, el tema de los lácteos, bueno, en general, sí, eso sí es una realidad. Preferible disminuir los lácteos enteros por la carga un poco más... ¿Disminuir o eliminar? Yo diría que disminuir, no vamos a... Ah, ya, mejor, mejor. Sí, si vamos a disminuir el consumo de los lácteos enteros o la otra es cambiarlos por unos semidescremados o descremados, porque la cantidad de lácteos... ¿En el caso de la leche o en el caso de yogur, elegir un descremado o deslactosado también? Sí, y también el de yogur, más que todo, es elegir uno que no tenga tanta cara de azúcar, porque actualmente un vasito de yogur te puede traer tres cucharadas de azúcar. Entonces es preferible comprar el natural. Y que pensamos que los yogur son saludables porque es un lácteo, Dios mío. Ay, Dios mío. Comprar el natural y cuarle la fruta y pues ahí tienes ya tu dulcecito. Perfecto, Miana Vele, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas. ¿Dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda? Bueno, ahí están viendo en pantalla las redes, en este caso es de Instagram, NutriVieneC. Hoy día vamos a tener, porque estamos celebrando todo el mes, bueno, no celebrando, realmente recordando y conmemorando el tema del Día Mundial de la Diabetes como método de prevención para las personas, porque realmente es una enfermedad muy, muy complicada. Entonces, hoy día vamos a estar a las 8 de la noche en un live donde vamos a preparar recetas para diabéticos y nada, pues los invito para que lo hagan. Ay, qué importante. Siga la cuenta entonces de Ana Belén que está en pantalla, arroba NutriVieneC. Así que bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa.